Tirititra-trak-tran, tirititran-trantero Ahora donde se esconden los putos genios Algo se mueve, me lo dijo Albert Einstein Pobre chacho, pobre chacho, puro dukende Entre papagayos crónicos, la Buemercisma Tráeme tabaco, quédate el cambio pipa Porque la mamá vuelve a ser la misma Todavía nos metimos la quinta Los mando a cagar a las vías Es traficante, se meten a policías Otra sangría, estuve hablándole a esa chupa Le dije algún día serás mía Ahora todos con las mismas putas pintas Y yo eligiendo disfraz, bebiendo birra Fallándola fácil es como salinas Me vengo arriba en banderillas Barrio santo represento puliendo dinero Odea a los blancos, odia a los negros Me estrapó caros, a su león en los pintaron fieros Por el cash, tras el cash y el cash cero Where is my mind, como los pixies Quierenme bien jeba, yo no soy nada sin pixies Suena u, u, y sale cuello, se ponía No tengo nada pero vivo como un Pacha Effendi Dame el tiempo que te sobra baby Realismo sucio como Charles Bukowski Más nota que el gran Lebowski Discursos que incendian a lo Tyler Dutton Raperitos en su urba viviendo en su nube Me vendieron en la tele que podría ser millonario Seriales son placebo para el barrio Como pisar y no encontrar el suelo Hasta el asfalto quiere huir de aquí Hey yo, pensando un cocodrilo sin caballos Viviendo solo para pagar gastos Ali, ali, oh, ali, ali Tengo el sonido que dejaba Stradivari Yo, no siempre llora al mismo ojo Lo dejo, y que hijo puta invento el lujo Barrio santo represento puliendo dinero Odio a los blancos, odio a los negros Viste a porcaros, a su león y los pintaron llenos Por el cast, tras el cast y te caspero Where is my mind, como los pixies Quierenme bien Jeva, yo no soy nada sin ti Si suena, u, u, pisar el cuello, se ponía No soy nada más de la roof Erreo Uma thirty Tú Uno E Act Ok Yo Lo T Lo 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 Gracias por ver el video.